¿Qué estás grabando? Grabando a mongoose Perdón que te hiciera Zipisha, pero quería asegurarme que... No me quieres No, Nancy no te quiere No me lo he hecho Pero no me lo he hecho No me lo he hecho No me lo he hecho Un poco No me lo he hecho ... Ay La madre ¿A quién vi a entrar con Dr.Pish? yo vi entrar a luís con alguien a navegación pero no me fijé quién era creo que salen yo entré y veo el cuerpo muerto de luis ahí a alguien que navega y en navegación pero no me fijé porque iba caminando sin escudos ojalá tuviera este en replay y en mi grabación y los en cafetería porque estaba viendo whatsapp lo siento siempre se mata está muy callado la verdad bueno la reggae porque yo vi a luis meterse con alguien donde seguramente está el por mí no no es que no me fijé no me fijé la verdad y si yo también voy a esquipear porque la verdad no yo digo que fue nancy la verdad que nancy no está conmigo y el que no bote el equipo es el asesino andale pero cuántos son somos seis vivos todavía pero es un asesino un asesino simón oh y o ¡Suscríbete! 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 ¡Y ya estábamos! ¡Fishan no fue! ¡Fishan no fue! ¿Qué? ¡Furris estábamos de la cafetería! ¡Furris estábamos a la izquierda! ¡Fishan no fue! Yo bajé con Alham, Alam se desvió a administración Y yo me fui a electricidad Estaba en electricidad haciendo tareas Así que Alex ¿Dónde estabas tú? Yo me crucé con Voldy en El almacén ¿Lo viste? Sí, Voldy Le puedo decir que sí vi el pasado el año Pero no vi una cosa Pero si viste que al almacén Te hubieras quedado con Alam o conmigo Bueno, a ver, tú no encontraste a Alam Tú te diste toda la vuelta tan rápido Desde administración ¿Ahora te fuiste a cafetería? Sí, me fui a cafetería y me regresé ¿Tú, Furrys, no lo viste? ¿O sea, ya sabías? No, estaba en la tarea Furrys estaba en la tarea Es el más cercano que vi Pero no vi Ahí se ve la mala hazaña Creo que ya sabemos quién es No, yo estaba con Voldy ¿Qué? ¿Tengo que hacer otra vez la tarea? Bueno, a ver si ahora sí puedo terminar de hacer mis tareas sin que me maten Ya soy un fantasmita De hecho, nunca acabamos Y me están partiendo su madre ¿En la novela? Sí, amor Su gemelo Pero señorita Laura Era mi gemelo ¡Que pase el gemelo! ¿Qué pedo con eso? Es un clásico ¡Oh, qué madre! Ya, 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 a ver Encontré a Alicia En reactor Yo venía de electricidad Y aquí lo que me encontré fue a Aleps Bajando Sí, es Aleps Porque yo vi a Alam Y estaba aquí Y estoy con Voldy Yo iba Yo iba de electricidad precisamente Hacer mis tareas Después de matar De hecho, a ti Te vi Desde cafetería Te fuiste a la izquierda O sea, te fuiste Por la parte de arriba Hacia la izquierda Yo me fui abajo Y nos cruzamos Quiere decir que tú diste toda la vuelta por arriba Y pasaste Por donde estaba el cadáver Y tú dices A ver, Ricardo Tú dices que estabas con quién Con Voldy Y vi a Alan pasar del lado derecho Al amigo bajando Estaba haciendo tarea Y llegó Furris Para mí ya es definitivo Que es Sí Para mí también Dice Víctor que no entra Ah, ok Bueno Es que él me había dicho Cerro Intentamos con dos impostores A la que sigue Porque siento que esto va a durar Sí, igual O ponle nada más Diez o cinco segundos De respawn Al killer Al asesinato Vale Ahorita le bajo Entonces A ver si este güey le entra Pero ya no me contestó Ay, doctor Picho ¿Por qué va tan Ah, bueno Por Alex Si no es Alex Eres tú Ya no hay otra Estoy seguro Vale, le voy a bajar el cooldown Al Al asesino Sí Que sea Que sea una masacre Rápida Yo creo que está bien Si ponemos OP al asesino Se balance un poco, ¿no? Pues va Intentemos de nuevo Con Un solo asesino Pero con poco cooldown Para que entre un killing Vamos a probar con 20 Probemos con 20 Hay que ir así Un pinche masacre Bien mamuda Ay, Alejandro llegó de pronto Qué guay ¿Quién anda haciendo torquing? No, disculpa No, disculpa S coe ¿Has edgaron? ¿Cuál es el coche? Opa Oiga de los perros ¡Suscríbete! ¡Ah, qué chingos, mataron! ¡Ah, la f***! Estaba Malepicha en... ¿Cómo se llama? Administración, donde se pasa la tarjeta. Ajá. Este... Y pues nada más. Este... Ok. ¡No, espera, espera! ¡Eso, chingada! Mucho tiempo antes, lo curioso es que yo no vi a Malepicha entrar. No tenía mucho de haberme ido y había entrado con Aleps y con Furrys. Estábamos los tres. Luego, cuando yo me fui, entró Voldy, que curiosamente está muerta, pero no sé si... Ok. No, mames, yo estoy hasta el reactor. Ok, ok, ok. Déjenme hablar tantito. Aleps está en el reactor conmigo, porque nosotros dos lo apagamos. Junto con Joseki también. ¿Qué entró? Bueno, yo lo apagué con Joseki. No es. A ver. No. Cierto. Escúchenme, escúchenme. Déjenme hablar diez segundos. Es Luis. ¿Por qué? Cuando yo iba llegando... Yo iba llegando a reactor y Luis estaba parado esperando a que alguien llegara. No, no, no. Alarm ya estaba arriba. Esperando para ver quién se iba para arriba y quién se iba para arriba. Alarm ya estaba ahí. ¿Por qué no lo arreglaste? Yo me fui para abajo. Yo me fui al alam. ¿Quién dijo que apagó el reactor? Yo me fui al alam. 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 Yo te acabo de ver en toda la administración. Malditos, me van a sacar hijo de su madre. Te vien, te vien trae la administración y te reportaste el cuerpo que acabas de sacar. Adiós, pupo. Ahí está. Victoria. Vamos al doctor. Victoria, mis huevos. Victoria para las silvanas. Ah, malditos. ¿Qué pedo? Creí que era Luis. Oh, por Dios. Malditos, matamos al único doctor de la nave. Vamos juntos. Yo estaba haciendo esta mamada aquí. Me equivoco. Yo no te he pasado la tarea. El otro, el otro. No, man. Oh, qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Fue Furry's. Fue Furry's. Fue Furry's. Fue Furry's. Fue Furry's. Alec 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 fue a apagar el reactor abajo. Digo, este oxígeno yo fui arriba. Y de pronto ahora está muerto en la lista. Y Furry's en vez de correr hacia el oxígeno hacia arriba, corre hacia abajo. ¿Te apagaste el de arriba? Espero que me le. No, iba hacia allí. Yo iba a apagar el de abajo. Yo no pague el de arriba. Iba hacia el de arriba. Ok. Yo vi a Sam. No, que. Estabas tú conmigo. Estábamos con. Con Alec. No, o sea, estábamos. Estaba yo con tres. Y salí del cuarto y fui para abajo. No sé si eras al amo ojo. Pero ¿por qué fuiste para abajo si la alerta estaba arriba? Me quise ir para abajo. Ok, yo estaba en navegación y cruzando navegación no está oxígeno. Yo digo que Alan lo mató y votó por él. Mira. José Quinas. Bueno, yo digo. Yo digo que Ricardo está demasiado frenético hablando. Entonces yo creo que es Ricardo. Sí, fue Alan. Pero van a matar por mí. Bueno, sí, ya fallé yo y le creí a Alan. Ni modo. Sí. Adiós. Adiós, asesino. ¿Perdón? Sí, asesino. Bien. Bien, Alan. Sí, pero no recuerdo que me había matado. Pues no, me mataron los tres malditos. Lo siento. Es que te viste muy sospechoso porque venía saliendo de eléctrico y te vi entrar a administración y te tardaste en reportar el cuerpo. No sé qué trabajo no estaba. No, no, no. Yo cambié. Luego, luego, luego. Fue luego, luego, porque yo estaba ahí morida también. Yo maté a Voldy. Ajá. Exactamente. Voldy te vio la brota. Y se me ha parado en la puerta y me esperé el cooldown hasta que la pude matar y las maté a las dos. Y yo no me corre, Nancy. Sí, yo cuando volteé, bueno, que ya era fantasmita, vi también el cuerpo de Voldy y dije, ¿qué vale madre? Es más para el otro. Gracias. No te me hicieras justicia, Nancy. ¡Gracias!